Vamos a otro tema, hoy se realizó el sorteo de la ubicación de las organizaciones políticas en las papeletas. Y precisamente el gobernador se refirió a este tema a continuación, lo hicimos a Rubén. Es una realidad, ¿no? Que es una realidad que nosotros como oposición democrática tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho hasta anteriormente. Esta resistencia democrática que ha servido para mucho en el país. Primero para darle autonomía, segundo para buscar los equilibrios justos, porque todo proceso llega a su fin. Y el ciclo del MAS ya se agotó. Y esta es la última entronización que hace el presidente Evo Morales, porque el ciclo ya empezó a agotarse. Empezó a agotarse el 12 de octubre que llegaron a su máxima expresión. Y el lunes 13, mala suerte para ellos. Ya empezaron a verse todos los testores, todos los problemas intestinos. Problemas intestinos que han tenido que usar como maneja a la justicia. En este caso al tribunal electoral para descalificar y para inhabilitar. Durante el ciclo de ciudad de Colombia. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias!